Música Cantaré Oh, oh, oh Del blue Y pinto y blue Felice Estar en la zona Y volando, volando Felizo me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue Y pinto y blue Felice Estar en la zona Música Y eso fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de aprovechar el lento Rápido me llevo Y mi chai va a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nel blue Dipinto di blue Felice Nel blue Y el chai va a volar Y el chai va a volar y mi cena volare en el cielo infinito Volare, oh oh, cantare, oh 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 Nel blu, dipinto de blu, felice de estar las su Nel blu, dipinta de blu, felice de estar las su Nel blu, dipinta de blu, felice de estar las su Nel blu, dipinta de blu, felice de estar las su Nel blu, dipinta de blu